Y en este momentito nos vamos a Ecuador. Sí, señor. Saludos a toda nuestra comunidad linda de ecuatorianos que siempre nos ven. Y está con nosotros una ecuatoriana que es parte del programa, en el respecto del Feng Shui, Marielena. Bienvenida. Qué bueno que está con nosotros. Gracias, Jackie. Encantada de estar siempre contigo aquí. Claro que sí. En esta oportunidad, Marielena, nos vas a hablar de lo que es Cosmovisión Andina. ¿Qué es? La Cosmovisión Andina es la conexión de la naturaleza con el hombre. Es lo que nuestros indígenas hacían desde hace muchísimo tiempo. Y hoy se ha tornado en un movimiento de rescate de valores culturales. Bueno, sabemos que vas a tener una experiencia muy linda con un grupo de personas que se están uniendo para ver lo que es esa conexión que tiene Ecuador. Háblame un poquito de dónde van a visitar. ¿Cuáles lugares? Bueno, hemos estado haciendo algunas investigaciones y cada vez que voy y regreso a mi país, veo cómo se están rescatando estos valores culturales y cómo aprender a conectarte con elementos tan lindos como son las montañas, los lagos, los ríos. Vamos a visitar lugares hermosos que tienen esa conexión con la naturaleza y con la madre tierra. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos, Marielena, cuando nos conectamos, por ejemplo, con la madre tierra, con la montaña, con lo que es esa naturaleza pura y con los ríos, la cascada, el agua? Bueno, mira, las montañas. En Ecuador existen maravillosas montañas y cuando te conectas con la tierra te brinda mucha energía. En Ecuador hay puntos magnéticos, energéticos. Uno de esos importantes es, por supuesto, la mitad del mundo. Y también hay partes arqueológicas que se están rescatando últimamente. Hay una labor que está realizando un museo que se llama Rumipamba. Y es súper interesante lo que están haciendo porque antes, en la época preincaica, para atravesar la cordillera, por ejemplo, los indígenas caminaban por unos caminos que les llamaban culuncos. Y es como que te entras dentro de la tierra. Entonces, conectarte y entrar en esos caminos, entonces, es como que estás dentro de la madre tierra. Te da una energía, una vitalidad increíble. ¡Qué lindo! ¿Cuál es la fecha? ¿La persona que quieran pueden hacer ese viaje con ustedes? Claro, mira, vamos a realizar en octubre 10 al 19. Vamos a visitar también las personas que quieren conectarse con el elemento agua y ver las cascadas hermosas que hay en Ecuador. Hay un sitio que se llama Baños. Y le llaman Baños porque está rodeado de cascadas, de ríos, de aguas termales y personas que están con problemas de salud, por ejemplo, de huesos, de tu piel y todo, te dan toda esa energía con las aguas termales, terapias con barro, por ejemplo. Todas esas cosas te reconectan con lo que es la naturaleza en sí. Bueno, ¿la persona para ir, cómo se comunican contigo? Claro, pueden visitar mi página, pueden ver también más videos de información sobre lo que hacemos en Ecuador y mi página que es marielenatips.com. Bueno, no solamente ecuatorianos, comunidad linda que están viéndonos y quieren disfrutar en este viaje. Bueno, vamos a ver si podemos ir por ahí contigo. Me encantaría que participes. Y les puedo acompañar. Muchísimas gracias Marilena, gracias por estar con nosotros. Nos vamos para Ecuador y vamos a una pausa y regresamos con más besos de aquí.